y que cuando yo me pegue voy a comprar una jipeta con matrícula no se puede frontear digo una matrícula entonces di un canry porque usted tiene como 20 años cantando mi niño y lo que te fuiste fue lo que era tú verás que va a aparecer el par de lapicitas ahí sí pero enséñala el bobo es que tú no le enseñas eso da hasta vergüenza de que enseñar una matrícula o sea no yo cambié mi flow para llegar a otro flow y lo logré porque tengo el flow de los barrios y tengo el de la clase alta pero usted siguió rapeando pero chueco no como antes ¿entiendes? entonces ahora me voy a rebajar a tu nivel ¿tú sabes por qué? porque tú no pudiste subir al mío te viste muy presionado mira el like que tú hiciste tú no sabías dónde meter la cara porque lo peor que tú haces es subestimar a tu enemigo manito mira ese canry MVP pero enséñala ok mi amor traeme un sobre amarillo que está en la caja fuerte al favor un sobre amarillo ya pues acaba la película esa es la matrícula porque dime cuántas veces no me lo he dicho y yo suelto eso pero ya que los fanáticos son tan pediocres vamos a enseñarles la matrícula ahí habiendo ya no sé si es si es el mismo a ver si ok en eso que ustedes dan en matrícula vamos a enseñarles matrícula a no ver como a la vuelta ok mira que fácil se acaba esta película déjame ponerle las dos líneas claro porque ajá vamos a volver locos con una matrícula ahora y que es verdad enseño la matrícula vergüenza debería de dar te está en ese show y que enseñando matrícula de canry mira ahí dice che bro esto aquí es para tapar mis datos personales por eso la puse así mira que uy verdad tajo dice 19 porque aquí siempre llegan un año antes la del 20 19 la del 21 va a ser 20 que dice ahí que esa es la que tú querías que yo te enseñe donde es ok maclaren ya ¿verdad? ¿estamos bien ahí? bien ya se acabó la película esa es la matrícula bajé a tu terreno pero a cocotearte pero cuando usted vaya a frontear mira te hacemos con esta vaina fronteme a mí mire cuando usted vaya a frontear porque que ya dije con canry no se frontea usted no quería pleito vamos al gama fronteme estoy tapando otro dato ahí con un penjao de 400 metros y pico de este lado fronteme con un título de eso apartamento de 30 millones y pico oye fronteme con eso ¿qué dice ahí? Edison Rafael Fernández pariguayo a mí no me estés hablando de que de disparate pero a ti te gusta que te enseñen y que te cocotén ¿entiendes? ya ese era el relajito tuyo la matrícula ahí está su matrícula tú puedes sacar 20 de un canry que un canry son 4 goma de un maclaren y a la 9 nos vemos tú el que está aquí dale para el chat que esta es mi biografía ya yo lo publiqué ahí en la biografía está el link vámonos para ese chat curano me fui con ustedes hablamos el martes en estos tiempos ya o sea un artista establecido no es para estar hablando hoy que de matrícula eso cuando uno comenzó dice que cuando yo me pegue voy a comprar una jipeta con matrícula no se puede frontear dice que una matrícula entonces di un canry porque usted tiene como 20 años cantando mi niño y lo que te fuiste fue lo que era tú verás que va a aparecer el par de lapicitas ahí dice que sí pero enséñala el bobo es que tú no le enseñas eso da hasta vergüenza dice que enseñar una matrícula o sea no yo cambié mi flow para llegar a otro flow y lo logré porque tengo el flow de los barrios y tengo el de la clase alta pero usted siguió rapeando pero chueco no como antes ¿entiendes? entonces ahora me voy a rebajar a tu nivel ¿tú sabes por qué? porque tú no pudiste subir al mío te viste muy presionado mira el like que tú hiciste tú no sabías dónde meter la cara porque lo peor que tú haces es subestimar a tu enemigo manito mira ese cangri MVP pero enséñala ok mi amor traeme un sobre amarillo que está en la caja fuerte al favor un sobre amarillo ya pues acaba la película esa es la matrícula porque dime ¿cuántas veces no me lo he dicho? y yo suelto eso pero ya que los fanáticos son tan pediocres vamos a enseñarle la matrícula ahí abriendo ya no sé si es si es el mismo a ver sí ok en eso que ustedes están en matrícula vamos a enseñarle matrícula vamos a ver como a la vuelta ok mira que fácil se acaba esta película déjame ponerle las dos líneas claro porque ajá vamos a volver locos con una matrícula ahora y que es verdad enseño la matrícula vergüenza debería de darte está en ese show y que enseñando matrícula de canry mira donde se voltea esta vaina ahí dice che bro esto aquí es para tapar mis datos personales por eso la puse así mira que uy verdad tajo dice 19 porque aquí siempre llegan un año antes la del 20 19 la del 21 va a ser 20 que dice ahí que es la que tú querías que yo te enseñe donde ok maclaren ya verdad estamos bien ahí no Gracias por ver el video.